Una linda canción y la estrella de R.S.A.Dictor la recordamos a partir de este momento cantando esta linda canción. Ella es Magda Ruiz. Te sigo esperando, te sigo aguantando, testigo esa noche de mi soledad. Te fuiste aquel día, me diste un beso, dijiste esperar, que yo he de volver. Pasaron muy lentos los años, pasaron muy lentos los días y acude a mi mente la idea de que ya jamás regresarás. Mas sigo esperando, te sigo aguardando, te sigo queriendo. No te traigo, no te traigo, no te traigo. Pasaron muy lentos los días, pasaron muy lentos los días, y acude a mi mente la idea de que ya jamás regresarás. Mas sigo esperando, te sigo aguardando, te sigo queriendo. No te traigo, no te traigo, no te traigo.